Hola y bienvenidos a otra edición del análisis del mercado para hoy, el 6 de mayo 2024. Yo soy Giovanni Betancourt, analista, educador y operador con Vantage Markets y eso es pregrabado para la sesión de apertura de Estados Unidos. Bueno, iniciamos con que el S&P 500 ha subido más o menos un 24%, un coma 24% y el Nasdaq ha subido un coma 18% esa mañana, mientras los participantes del mercado esperaban una nueva tanda de informes de ganancias corporativas y comentarios de una serie de funcionarios de la Reserva Federal. En la sesión de innovación del viernes, los principales promedios de Wall Street cerraron el alza, el índice de referencia del S&P 500 y de Nasdaq 100, la gran tecnología, registraron máximos de dos semanas y media y el DAO de primera línea alcanzó un máximo de tres semanas y media. El informe del Departamento de Trabajo de Estados Unidos el viernes mostró que las nóminas no agrícolas aumentaron en 175,000 puestos de trabajo el mes pasado, significativamente por debajo de la estimación del consenso, que era aproximadamente 238,000, y el menor aumento en seis meses. Además, la tasa de desempleo de abril en Estados Unidos subió inesperadamente al 3,9%, cifra inferior a las expectativas de que no habría cambios en el 3,8%. El informe de empleo del viernes es la definición de recitos de oro, que es crecimiento del empleo que está volviendo gradualmente a la tendencia aproximada en medio de una enormización del crecimiento salarial. Este es, sin duda, el tipo de informe sobre empleo que los funcionarios de la FED agradecerán. Seguimos siendo optimistas en cuanto a que la Reserva Federal bajará primero los tipos en su reino del FOMC de septiembre, y obviamente pudiésemos esperar esos movimientos más temprano o no. La gobernadora de la FED, Michelle Bowman, afirmó el viernes que se espera que la inflación se mantenga elevada durante algún tiempo, pero expresó su anticipación de que las ganancias de precios eventualmente disminuirán si las tasas de interés se mantuvieran en los niveles actuales. Ahora, su perspectiva básica sigue siendo que la inflación seguirá disminuyendo si la tasa de interés oficial se mantiene estable, pero aún ve una serie de riesgos inflacionarios al alza que afectan sus perspectivas. Al mismo tiempo, Bowman reafirmó que estaría dispuesta a subir las tasas de interés si el progreso en materia de inflación se estanca o se revierte. Por otra parte, el presidente de la FED, Austin Goldsby, dijo el viernes que informes de empleo adicionales similares al del viernes le darían seguridad de que la economía no se está sobrecalentando. Mientras tanto, los futuros tipos de interés de Estados Unidos han descontado una probabilidad del 8,2% de un recorte de tipos de 25 puntos básicos en la reunión del FOMC de junio y una probabilidad del 34,1% de un recorte de tipos de 25 puntos en la reunión de julio. La temporada de resultados del primer trimestre continúa y los inversores esperan nuevos informes de empresas descartadas esta semana, incluyendo compañías como Disney, Rivian Automotive, Uber, Airbnb, Shopify, Hyatt Hotels y Warner Brothers. Ahora, obviamente, los participantes del mercado también estarán atentos a la publicación de varios datos económicos esta semana, incluidos el crédito al consumo de Estados Unidos, los inventarios mayoristas, los inventarios de petróleo de WTI, las solicitudes iniciales de desempleo y el sentimiento del consumidor de Michigan. Ahora, para hoy, la lista de datos económicos está prácticamente vacía. En el mercado de los bonos, el rendimiento del bono de 10 años de referencia al Tesoro estadounidense a 10 años se sitúa en el 4,474%, un negativo 0,53 menos. El mercado en Europa, lo que es el euro stock 50, ha subido un positivo 0,45% esta mañana, mientras los inversores asimilan una serie de datos económicos regionales y continúan evaluando la posibilidad de recortes de las tasas de interés de la reserva federal tras unos datos de empleo en Estados Unidos mejores de lo esperado. Y las acciones de energía obtuvieron mejores resultados hoy cuando los precios del petróleo subieron después de que Arabia Saudita aumentara su precio de venta oficial del crudo en junio para la mayoría de las regiones. Con esto vamos a especular que podríamos esperar para el día de hoy. Tomándonos como la teoría de la análisis técnico, que cuando tenemos, por ejemplo, un viernes que cerró al alza y el lunes también cierra al alza, pues esto podría ser una indicación de que toda la semana vamos a tener un movimiento alcista. Entonces, por ahora, lo que está haciendo el Nasdaq es abriendo al alza, si diríamos ahora mismo, vamos a ser cautelosos, conservadores, y usemos una resistencia de 8.200 aproximadamente como su target. Algo de fluctuación bajista, podríamos esperar un soporte alrededor de los 17.890 puntos para el Nasdaq. Lo que sería para el S&P 500 igual 5.200 como target inicialmente y un soporte de 5.130. El Dow, igualmente, 39.200 y centavitos más. El Dow sí abrió con un pequeño gap alcista, entonces ese impulso puede ser favorable. En cuestión del petróleo, bueno, el petróleo en sí también abrió con un pequeño gap alcista y podemos especular de que continúe consumiendo. Vamos a ver si llegamos a los 79, nos asomamos la cabeza por encima de la producción del viernes, la distancia sería 80 para el petróleo. Gas natural, sí está haciendo un movimiento mucho más fuerte. Abrió con un gap alcista muy grande, pronunciadito. Ya se ha sido cerrado, entonces la implicación de que eso continúe hacia el alza es a nuestro favor comprando gas natural. En cuestión a lo que viene siendo oro, oro sí está haciendo, está dentro de un rango lateral, un rango de conciliación. 2.300 es el punto pivot, vamos a ver si acá hace un movimiento alcista y rompe hacia el alza, fluctuando por encima de los 2.340, sería muy buena oportunidad. 2.350 puede ser si continúa hacia el alza, ¿no? Plata, igualmente está más fuerte, usando una producción más fuerte, vamos a ver si llegamos a los 28 dólares. Tengo mi resistencia bajito de ellos, 27.77. En cuestión a cobre, cobre igualmente hizo la ruptura hacia el alza, en la que estábamos hablando toda la semana pasada, hablando de esa posible ruptura, la he hecho hoy, 4.68 va a ser nuestra resistencia, nuestro target. Las divisas se buscan mantenerse norte del 1.0750, o sea, si llegamos hoy hacia 1.08 y un poco más de cambio, vamos a bajar esta resistencia y usar 1.08300. En cuestión a la libra esterlina, igualmente vamos a ver si nos llegamos a fluctuar por encima del 1.26, y acercarnos al 1.26600, y eso va a ocurrir si el dólar índice continúa con su fluctuación bajista, y llegamos a fluctuarse al 1.04300. Nos vemos todo por hoy, les deseo un fantástico día y hasta mañana.